Hola, doctores, buenos días. Mi nombre es Ricardo. Les voy a hoy a dar una explicación sobre el manejo de uso de la plataforma. Como ya lo escucharon, estamos en el área de sistemas apoyando a los docentes y a alumnos y administrativos dentro de la universidad. En esta ocasión vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Ahí la ven mi pantalla. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Ok. Ahorita ustedes ya tienen un usuario y contraseña, ¿cierto? Ok. ¿Alguien de ustedes quiere entrar con su usuario? Que me pase su usuario para yo ingresar, para que vean el perfil que ustedes van a ingresar. Les voy a compartir en el chat, en el chat, una, la liga que ustedes ya, ya tienen, pero se las vamos a proporcionar de nuevo. Perdón, ingeniero Ricardo, solo quería hacerles un comentario. Disculpa que te interrumpa. Si alguno tiene algún problema con su usuario, voy a estar apoyando al ingeniero Ricardo. Por favor, mándenme chat para apoyarlos y en privado les hago llegar sus credenciales. Gracias, ingeniero. Adelante. ¿Alguien que esté presente que nos quiera pasar su usuario y contraseña? Bueno, nada más usuario. Me da un segundito y ahorita se lo, se lo voy a llegar. Digo, es el mismo que veníamos trabajando, ¿verdad? Sí. Si ya llevan trabajando, este, ya con él, ya no hay ningún problema. R. Sánchez, 31B. Ok, listo. Usted va a dar clase de, en el 201, ¿verdad? Introducción a la cirugía. Ok, ok. Bueno, bueno, como se dan cuenta, este es el perfil que nos marca al principio de la plataforma. La plataforma tuvo una actualización en cuestión de gráficos, de posicionamiento de materias, de avisos. Esta es la página principal que nos va a mostrar la, al momento de iniciar una sesión. La plataforma nos va a ayudar mucho, es básicamente para el registro de tareas, como lo habían haciendo tareas y exámenes. ¿Vale? Nosotros, al, al principio de la plataforma, nos vamos a ir donde dicen, en la parte donde dicen mis cursos. Ajá. Cursos que imparto. Esta sección ya, ya caducó. Ustedes no le van a, la van a omitir porque ya es un, este, son cursos que ya dieron y que ya no, no los tienen que tomar en cuenta. Lo único que tienen que hacer es cerrar la pestañita y postrarse en el periodo nuevo, que es 21-22, medicina. Ustedes, ustedes al seleccionar una materia, ustedes son, ahora sí, por así decirlo, son, son dueños de la materia. Ajá. En este caso, pues aquí ustedes pueden subir sus, su, su portada en cada parte de, de la, de la, de la materia. Pueden, pueden subir sus archivos, pueden darle una introducción a los alumnos. El temario. Aquí el temario, pues pueden, ustedes también pueden subir su temario, ya sea de, de, en PDF, en Word, Excel, en PowerPoint, lo que ustedes quieran. Eh, ustedes van a poder aquí subir el temario. Y pueden subir todos los cursos, bueno, todo lo que ustedes quieran proporcionarle al alumno. En este caso, pues nosotros estamos en, en la, en la materia de introducción a la cirugía. Eh, si queremos subir algún archivo, lo podemos realizar. Nada más que el requisito es de que sea de menos de 20 megas. Esto, ¿Por qué? Porque la, porque el, el sistema, al momento de subir el archivo, es un poquito más, más lento para, para tenerlo y resguardarlo. ¿Vale? Y aquí ya vemos que lo subió rápido. Y el, el, el archivo pesó menos de 0.8 megabytes. Que es una, que es un peso considerable para un archivo. ¿Vale? Aquí en este caso nosotros ya lo damos, al final de todo lo que hagamos, vamos a, a, a guardar el, el, el cambio que nosotros realicemos. ¿Vale? Por ahí alguien levantó la mano. Sí, buenos días al doctor Juan Sánchez. ¿Qué tal doc? Buenas tardes, buenos días. De nuevo ingreso, ya estoy, este, en la plataforma de Atenea, pero, con la clave que me habían brindado y la contraseña, no puedo ingresar. Ok. Si pudiera apoyarlo. Sí, ahora en un momento le proporcionan el chat. Sí, gracias. Doctor, un favor, ¿me puede enviar chat en privado para, bueno, su nombre completo para apoyarlo, por favor? Sí, claro. ¿Dudas hasta aquí? No, este, a ver, vamos a hablar en la parte. Una, una preguntita breve, nada más. El año pasado nos decían que era mejor trabajarlo con la plataforma de Firefox. Ajá. Ajá. Es igual, también lo siguen considerando o podemos trabajarlo también en Google o alguna otra. Este, mire, lo más recomendable es que lo trabajen en Firefox. También en Google Chrome, no hay ningún problema. Son navegadores muy ágiles. En este caso, los, no guardan tantas, este, tanta información como cookie, para que no se, para que no se alente el navegador. Pueden ocupar el Firefox. Lo más recomendable es el Firefox y el Google Chrome. Claro, gracias. Sí, claro. Yo tengo otra. Ay, perdón. Ajá. Usted primero. Ah, gracias. Todavía no están las materias cargadas que me corresponde dar este semestre. ¿Todavía estamos en tiempo para cargarlas o ya tendrían que estar? Este, no, todavía estamos en el proceso de cargarle las materias. Ah, ok. Ya en la semana que sigue, ya todos tienen que tener ya sus materias asignadas. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Ingeniero, nos siguieron en un principio el usuario y contraseña. ¿Este usuario y contraseña es el que tuvimos el año pasado? Exactamente. Ah. Es el mismo, es el mismo, doctora. Ah, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más? ¿Dudas? Sí, yo tenía la misma duda, pero no creo que ya se los volvió con lo que preguntaron. Lo que pasa es que yo entro y estoy en la misma pantalla donde hice cursos que imparto y todavía no aparece nada de lo que me toca. Entonces, supongo que se cargará y ya tendré las opciones que ustedes están mostrando. Sí, aquí, por ejemplo, yo ya trabajé, ya se trabajó esta parte en asignarle al doctor Rubén, bueno, el doctor Rubén Darío Sánchez. Entonces, ya se trabajó con él y ya se puso las materias. En algunos de ustedes ya tienen lo que es séptimo, todos los que tienen séptimo y parte de noveno ya cuentan con carga de materias. Y parte, y también todos los de Quito ya también ya tienen materias. Entonces, ya nada más serían algunos que todavía falta que les asignemos las materias, pero ya les va a aparecer el nuevo periodo. Ok, gracias, gracias. Sí, claro. ¿Dudas? ¿Vas aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, dentro, aquí ustedes, en la plataforma, es muy importante esto, porque ustedes de aquí, este, ya tenemos lo que son los archivos. No sé si el doctor Rubén nos puede ayudar a corroborar esta información, que son tareas que ya, él ya propuso, él ya, en algún momento, en, por ejemplo, el 12 de octubre. Sí, son tareas ya, este, trabajadas. Son tareas que ya, usted ya realizó, ¿no? Sí, sí. Aquí también, aquí, aquí también usted puede hacer uso de la, de la plataforma, en donde dice mis archivos, en la parte de arriba, donde está su nombre. Mis archivos, aquí están todos, guardado todo su repositorio de, de, de archivos, y de contenido que ustedes han impartido. En este caso, en este caso, podemos, podemos guardar este, subir, bueno, guardarlo, abrirlo. Una vez que ya esté abierta, podemos abrirlo, y si, sin ningún problema, nos, nos permite el acceso al archivo que ya habíamos subido anteriormente. Esto es como un, una, una herramienta adicional, para que ustedes tengan todos su, su, sus archivos. ¿Vale? Aquí otra cosa importante también, el, el cambio de contraseña, ustedes también lo pueden generar. Ajá, no es de que nada más nosotros podamos generar el cambio de contraseña. Ustedes pueden ingresar en esta parte, aquí dice la parte de cambio de contraseña. Ustedes pueden, eh, cambiar la contraseña. Ponen la contraseña actual, normalmente se les ha puesto su, su apellido, su primer apellido, como contraseña, y pueden generar la nueva contraseña. ¿Vale? Aquí no lo vamos a mover por, pero el doctor, pues no, no vamos a cambiar. Bueno, vamos a entrar en la parte medular de, de, para la asignación de tareas. Aquí el doctor, como ustedes ven, tiene dos grupos de, de medicina, de, dos grupos de, de 200. Igual es la misma materia. ¿Vale? Nosotros vamos a, para generar, si ustedes quieren, este es muy opcional de ustedes. Eh, si ustedes quieren generar una tarea, y para cada, independiente, para cada grupo, es muy opcional. ¿Vale? Eh, si ustedes tienen varios grupos y quieren repartirles la, la misma tarea a todos esos grupos, eso, eh, ustedes pueden ocupar donde dice mis plantillas de curso. Ajá. Aquí vamos a darle donde dice editar. Ese lo puede utilizar incluso, porque es un encuadre que, ah, ok. Yo lo, físico sin problema, eh, puede, puede ponerlo. Ok. Sí, entonces, para, para ocuparlo, ¿vale? Eh, aquí nosotros tenemos, eh, esta, esta parte, donde ya nos muestra una, lo que es la plantilla de la, la plantilla de, de la, de la, la plantilla que, que ya se creó. ¿Vale? Aquí, ahí está el inicio, el temario. Igual el, el avance, tareas. Y aquí está la parte de tareas. Que aquí ustedes van a, aquí está el archivo que el, que el doctor subió. La descripción que es opcional de ustedes también, no hay ningún problema. Y aquí está. ¿Vale? Si ustedes quieren crear, eh, otra tarea, se van al icono de aquí. Sobre esta misma plantilla vamos a poder trabajarlo. ¿Vale? Vamos a darle donde dice crear tarea. Aquí ustedes, aquí nos muestra una parte donde dice tipo de tarea. Tipo de tarea normal. Eh, tipo de tarea con posibilidad de responder en Atenea. Aviso de tarea sin posibilidad de responder en Atenea. Esto es muy opcional de ustedes. No hay ningún problema. Aquí, aquí ustedes, el control que ustedes van a tener es de que van a ver lo que el alumno, si el alumno ve o no la tarea. En ocasiones nos ha pasado. ¿Saben qué? Pues este, que me dijo el alumno que no se ve mi tarea, ¿no? O que no vio mi tarea. Entonces, este, ustedes ya pueden tener, eh, la visibilidad de quién ha visto o no su tarea. ¿Vale? Aquí en este caso, eh, vamos a permitirle contestar la tarea después de haber sido enviada. Aquí es opcional también de ustedes. Si quieren que la tarea se, se conteste, eh, después de haber sido enviada, es muy opcional. Si dicen, sabes que yo no quiero que ya contesten la tarea después de haber sido enviada, es muy opcional también de ustedes. Ajá. ¿Recibir la tarea después de...? Ingeniero. ¿Vale? Eh, buenos días, ingeniero. Buenos días. Disculpe, pero no le entiendo. Si dice ahí que es revisar, o sea, es como haberle mandado a hacer una primera revisión de la tarea, hacerle observaciones al alumno, y posteriormente, si el alumno la corrige, nos la regresa y puede volverla a aceptar la plataforma. Exactamente. Eso es lo que yo entendí de, eh, permitir que vuelva a enviarla. Exactamente. O no es así. Sí, es así, doctora. Bueno, ustedes van a tener el criterio, eh, de, de, de decirle al alumno, sabes que tu tarea, te voy a permitir que me la recontestes en la plataforma, sí o no, eh, permitir o recontestar la tarea. Igual también es opcional de ustedes, pero normalmente siempre lo ponen para, en cuestión de fechas, por ejemplo, aquí, aquí vamos a bajar un poquito más. Aquí ustedes van a poner, a poner la descripción, eh, la tarea cuando inicie. Ahorita nos muestra la, la fecha de, actual, al día de hoy. Para que ustedes, ustedes pueden programar las tareas cuando ustedes quieran. En este caso, pues, este, programamos esta tarea, la programamos el día de hoy, que esté habilitada a partir de ahorita y que esté cerrada el día 5 de julio, 5 de agosto. ¿Vale? Nosotros podemos también enviar un archivo, un archivo para, para complementar esa tarea que nosotros le asignemos al alumno. Ya sea, por ejemplo, vamos a subir este documento, ¿no? Y de igual la manera, lo va a ir subiendo, poco a poco lo va a ir subiendo. Todo esto depende de su internet. ¿Vale? Listo, ya se subió el archivo. Aquí vemos que el archivo ya se subió. ¿Vale? Le damos guardar. Y automáticamente se queda guardada. Vamos a ponerle lo que es permitir recontestar. Aquí es importante que le pongan el título. Todo lo que nos aparezca en el asterisco, al final de cada, de cada parte, tiene que ir con, con llenado. ¿Vale? En la descripción, pues, responder la tarea. Si ustedes dicen, ah, ¿sabes qué? Me equivoqué de subir ese archivo. Pues, ustedes van a seleccionarlo y van a quitar, van a quitar el documento seleccionado. En la parte de acá van a poner quitar selección y automáticamente le va a quitar el archivo. ¿Vale? Y dicen, ah, pues, ¿sabes qué? Pues, voy a subir el archivo correcto. Ustedes nada más lo van a subir. Y punto. Igual manera, si quieren subir más archivos, igual también lo pueden hacer. No hay ningún problema. La velocidad de subida de archivos depende mucho de su internet, como les repito. Solamente hay que ser pacientes para que se suban los archivos. Ingeniero. Dígame. Una pregunta. Mire, en la parte superior que usted ya nos dijo, que se debe colocar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, se debe colocar con posibilidad de ver Atenea o de recibir la tarea posterior, etc. Yo tengo como la experiencia que en algún momento yo no les coloqué la cita que dice con posibilidad de ver Atenea. Y si esa no está, no la ven los alumnos. Entonces, yo ahorita no la estoy viendo, por ejemplo. ¿Por qué no la tiene usted allí? Lo que pasa es que como se dio una actualización, entonces, por eso. Pero ahorita vamos allá donde usted me decía. Por ejemplo, aquí nos vamos, nos regresamos otra vez a donde dice cursos que imparto. Ajá. Y, por ejemplo, vamos a ir a la donde dice la introducción a la cirugía. Vamos a meternos al anterior. Sí. Y nos vamos a donde dice tareas. Sí. Y aquí es donde está, mire. Aquí ustedes como maestros, es a donde yo iba después. Sí. Donde está el ojito. Sí. Ahí ustedes van a ver las veces que el alumno ha visto la tarea. Exacto. Por si el alumno que le diga, ¿saben qué? ¿Qué cree que no vi la tarea? No vi que me la mandó, etc. ¿Ustedes pueden ver directamente aquí cuándo fue su primera lectura? ¿Cuándo la vio y la última vez que la vio? Sí. ¿Vale? Sí. Exactamente eso. Si nosotros no colocamos la palomita en donde dice posibilidad de ver Atenea, ellos no lo ven. Exactamente. Pero el problema es que a veces no sale en Atenea esa inscripción de ver en Atenea. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, doctor. De hecho, inclusive, si lo vemos aquí, vamos a donde dice evitar esta tarea. Ajá. Y aquí está, mire, no está habilitado, pero aún así sí nos da la opción para que nosotros lo veamos. Ah, bueno. Sí, no hay ningún problema. Sí, entonces no habrá problema porque allí en lo que usted nos está presentando, no viene exactamente. Exactamente esa inscripción que dice permitir ver en Atenea. Permitir ver en Atenea. Sí, el alumno no va a ver si ya, ustedes ya saben que hicieron la tarea. Ajá. No hay ningún problema, doctor. Pero sí, esta parte está aquí. Ustedes la pueden ver aquí en el ojito. Ok. Esta es una tarea que ya se puso, que fue en el 12 de abril del 2021. Fue por el doctor Rubén. Ajá. Sí. En este caso, pues el doctor ya hizo varias tareas y él ya visualizó. Ajá. Ustedes al momento de darle, editar la tarea, nos muestra esta pantalla, que es lo mismo para agregar una nueva tarea. Vale. Ok. Sí. Aquí muestra todo el contenido. En este caso le puso la descripción, el título de la tarea, la fecha, que es muy importante estabilizarla para que ustedes, para que tengan esa herramienta de la fecha. Es muy importante que ustedes la establezcan bien, porque luego a veces juega mucho el papel de la plataforma aquí con la, con la, con el calendario. Sí. En este caso, pues nos puso ya hasta el 2000, hasta el 2021. Y aquí, entonces, vamos a tener una fecha de finalización. En este caso, pues el doctor les dio 10 días, 13 días para contestar la, la tarea. Sí. Ajá. Una, al momento de que, de que, de que esta tarea llega al límite, ya no se envía la tarea, ya no puede el alumno enviar la tarea. El, el profesor aquí, él, él le asignó que él no quiere, no se, no, no se va, no se va a permitir recontestar la tarea después de haber sido enviada. Ajá. Está bien. Estamos en correcto. Y recibir la tarea después de la fecha de límite de entrega. Ajá. El doctor ya les dio casi 12, 13 días para enviar la tarea. Y pues a veces nos ha llegado a, a, a pasar de que el alumno nos dice, ¿sabes qué? Pues este, el, el maestro ya me, ya me, ya me autorizó de que sub, de que me habiliten la plataforma para subir la tarea. Ajá. Nosotros sí podemos hacerlo, pero no debemos, porque es algo que ustedes ya lo estabilizaron, ya lo establecieron con el alumno. Para enviar la tarea. Ajá. Yo le dije al alumno, ¿sabes qué? Si el, si el profesor te autorizó de que te habilite la tarea, que me mande un correo con, que me mande un correo que te está, este, autorizando la, el envío o que te permite enviar la tarea. Y entonces, pues el alumno, pues ya no contestó. Sí. Entonces, era claro, era claro que, pues, este, pues nada más me estaba mintiendo para que pudiera ayudarle a subir la, la, la tarea. Entonces, este, es algo que podemos hacerlo, pero no debemos. ¿Vale? Sí. Y aquí, lo, lo que pasa que, es probablemente porque esta ya es una tarea realizada. Ajá. Pero en la parte superior, ya ve que están los cuadritos. Con posibilidad de entregar tarea y no entre estos dos cuadritos. Ajá. Pero debe de aparecer, yo creo, en las primeras, cuando nosotros estamos formulando la tarea, debe de aparecer el tercer cuadrito que dice, con posibilidad de ver a tener. Yo creo, o aquí no lo tiene, pero, pues, yo me imagino. Aquí está, doctora. Ah. De hecho, donde dice, tipo de tarea. Sí. Era lo que les había comentado al principio. Aviso de con posibilidad de. Ah, perfecto. Sí. Ah, sí. Muy bien, con eso. Perfecto. Ya. Aquí está, doctora. Muchas gracias. Sí, claro, doctora Párez. Y, bueno, nos vamos a la parte de abajo. Aquí es muy importante que ustedes inviten a la audiencia. Aquí el doctor, pues, ya ha invitado a sus alumnos de ese grupo prácticamente para realizar, para la realización de esa tarea. Ajá. Aquí, como todavía nosotros, como, ustedes les van a aparecer así, sin audiencia. Ustedes le van a dar, seleccionar destinatarios. Para que ustedes inviten a todo, a todo su, a todo su grupo, le van a dar donde dice clic para seleccionar a todos. Ajá. Al momento de darle clic, de seleccionar a todos, aquí ya nos muestra a todos los alumnos que están dentro de esta materia, de esta clase. ¿Vale? Ahí se muestra la audiencia y todo lo demás. Ingeniero, y cuando se trata de una tarea en donde, bueno, el temario lo deben de conocer todos los alumnos, ¿sí? Claro. Pero, yo quiero, como se dice, repartir los temas por equipos. Entonces, tengo que estar siempre escogiendo de todo el listado de alumnos, de uno en uno. Y como vienen en lista vertical, no sabe qué tiempo quita el estar buscando entre todos. Y además crear equipos aleatorios o equipos diferentes, ¿sí? Y por cada tema estar haciendo lo mismo de tarea, pero con diferente tema. El mismo, la misma tarea en cuanto a, por ejemplo, si se tratara de un resumen o si se tratara de un mapa mental o lo que fuere que le dejemos de tarea, pero con diferente tema. ¿Y por equipos? Porque no siempre vamos a decir, pues, selecciona todo el grupo, sino a veces podemos distribuirlo por equipos. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esa herramienta, esa estrategia de trabajar en equipos? Ok. Aquí, aquí puede, podemos hacer la herramienta. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ponerle equipo uno. Equipo uno. Vamos a realizar, realizamos la tarea. Quitamos, seleccionamos todos. Y aquí podemos seleccionar a los que queramos. En este caso, podemos seleccionar a este, a estos tres, a los primeros que están aquí. Y listo. Aquí es un equipo de cinco, ¿está de acuerdo? Nosotros al final, al final de cada proceso, vamos a darle guardar. Y a esta tarea ya se les asignó a estos alumnos o a este equipo de trabajo, a este equipo de alumnos que van a ingresar. Si ustedes dicen, saben que, ah, no quiero a Alonso o Ernesto, entonces solamente le van a dar aquí clic y ya lo quitamos. Si queremos guardar a otro, vamos a arruizar ahí y ahí la metemos. Ah, bueno. Esa es la, ahí podemos ocupar esta herramienta para que pueda hacer el equipo uno. Lo guardamos, al final lo guardamos y creamos otra tarea donde diga equipo dos. Igual le podemos hacer, igual su, pero ahora sí ya con, obviamente con otros alumnos. Ajá. Así lo podemos hacer, doctora. No, sí, sí, así es como se ha hecho. Yo lo que decía era que en un momento dado, la misma plataforma aleatoriamente creara equipos. Ah, ok, no, todavía no tenemos esa parte, doctora, pero solamente lo podemos realizar así por tarea. Sí, solamente. No, 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 me refiero a que solamente es manual y de uno en uno. O sea, la selección de uno en uno. ¿Cómo no? Gracias, ingeniero. Sí, pero solamente si lo hacemos una sola vez bien y alargamos los tiempos en lo que dura su semestre, podemos cubrir toda esa parte, doctora, por esta parte y ustedes pueden ir monitoreando el ingreso de cada alumno a esta tarea o a este equipo. Pero también lo único malo es que cuando ya revisamos la tarea, aparece solamente como que un solo alumno envió la tarea. No aparece por equipo. Exactamente. Sino aparece que uno solo envió la tarea y que los demás no cumplieron. Pero si ven, pero si ustedes ven, bueno, vamos aquí otra vez a donde dice estabilización de fractura. Aquí vamos a ver dónde está el ojito. Ajá. Aquí vemos en el ojito, vemos a todos los alumnos que ya vieron esta tarea. Ajá. Sí. Aquí como solamente la vieron una vez, una vez de entrada y una vez de salida, como de lectura y de, y la última lectura. Sí. Por eso nos muestra una. Pero si el alumno hubiera visto una y otra vez, ustedes les muestran aquí la, la parte, ¿vale? Y igual también pueden invitar aquí a la audiencia. Aquí está, miren. Ustedes aquí le pueden poner la calificación asignada dentro de esa tarea. Sí, porque le digo de que pareciera que solo el que subió la tarea es el único que cumplió. Cuando que los demás se quedan sin, tiene el registro de que también cumplieron. Tendrían que cada uno de ellos volverme a mandar el trabajo, ¿sí? Y entonces también aparece cuando en la revisión, ¿sí? De que yo no he calificado todo el, todas las tareas. Cuando que yo ya califique al equipo. Por ejemplo, si fuera un equipo de cinco, uno solo me envía el trabajo y aparece que los demás no, no entregaron nada. O sea, los alumnos por su misma inquietud de que, pues, no me vaya a dejar fuera porque, pues, yo sí lo estoy entregando, aunque sea en equipo. Y me mandan los cinco trabajos idénticos, ¿sí? El mismo trabajo. Y, obviamente, califico uno y luego tengo que estar volviendo a abrir los otros cuatro trabajos, copiando los comentarios o las observaciones que les pongo, o sea, la retroalimentación y poniéndoles la misma calificación. Pero para mí es tiempo. Sí, claro. Tiempo, trabajo, energía, todo. Cuando que, pues, no es el objetivo de un trabajo de equipo. Claro. Sí, aquí en este caso ahora sí depende mucho de ustedes como, como catedráticos de, de, de poner ahora sí, este, de cómo quieren revisar la tarea. En este caso, si es por equipos, pues, obviamente, usted tiene que saber que tiene que mandarle, llegarle uno, ¿no? Uno por, uno por esos cinco, por esos cinco participantes para que ustedes puedan, este, calificársela, ¿no? Sí, pero en donde dice tareas, al frente aparecen setenta tareas no revisadas. Cuando que, pues, ya las revisé, ya las revisé por equipo. Supóngase que tuve veinte equipos. Yo ya revisé veinte trabajos. Pero los otros alumnos que no tenían por qué mandarlo porque ya lo mandó la persona asignada por el equipo, uno solo, ¿sí? Están como que están pendientes de revisarse sus tareas o que no entregaron tarea. Entonces, creo que también la plataforma debe de tener una opción o un espacio en donde diga, si estas son, si yo ya mandé la tarea y son cinco estos los integrantes, cualquiera de los cinco que cargue el archivo, la calificación, la revisión, comentarios y todo, se puede, como se dice, este, reflejar en los otros miembros del equipo. Sí, claro, era lo que yo le comentaba, por ejemplo, realizar los equipos, equipo uno, por ejemplo, en tareas, nos vamos a tareas y usted le puede poner equipo uno, equipo dos, equipo tres. Usted al momento de ya revisar la tarea del equipo uno, le va a dar aquí, por ejemplo, y aquí le va a aparecer la tarea. Ah, pues ya, ya, este, me la mandó. Ya está identificada, sí, revisada. Me la mandó Andrea. Ah, pues ya, no hay ningún problema, ya la checo y punto, se acabó. Y obviamente, y obviamente los, sus cuatro, cuatro alumnos. Compañeros. Ya no van a tener, ya no van a. Ya están contestados, revisados y todo. Ok. Exactamente. Así lo podemos, así lo podemos trabajar, doctora. Sí, lo que pasa es de que, bueno, hasta el semestre pasado, esto no ocurrió. Sí, ahorita ya se tuvo una actualización en Atenea y ya puede, este, tener esa parte. Ahora, bueno, qué bueno. Me da gusto. Ok, gracias. Sí, de nada, para subirle. Bueno, entrando en otra parte de las tareas, nosotros ya tenemos la tarea de estabilización de fracturas, ¿vale? Al momento de nosotros de querer revisar ya la tarea, yo como maestro, revisar la tarea, nos vamos a ir donde dice la flechita. La flechita, esta flechita nos va a indicar y nos va a llevar a, al concentrado de todas las tareas que ya los alumnos, este, subieron. ¿Vale? Aquí el doctor ya la revisó, ya la revisó, la revisó. Los alumnos la fueron enviando en diferentes fechas. Ajá. Esto también es a consideración de ustedes. Si el alumno, ah, no, pues me la envió tal fecha, ah, pues estuvo bien. O le pongo tanto, ¿no? La ponderación le pongo tanto, ¿no? Ajá. En este caso vamos a abrir una, una tarea de Andrea. Vamos a evaluarla. Y aquí ya nos da la tarea, nos da la página con la respuesta de, de la alumna del 201 y su archivo que ya subió. Lo vamos a abrir. Ustedes es lo que van a realizar al momento de, de abrirlo. Y aquí está, miren. Ustedes, esta es la página, esto es el archivo, esta es la, la tarea que ya, que ya realizó. Para, para acreditar esta, esta materia. Bueno, esta, esta tarea. Ajá. Ustedes la revisan, la pueden ver y todo ello. Al momento de, ustedes le pueden dar la opción de guardar o abrir solamente el archivo. Para que no se queden con sus tareas de los alumnos. Pueden, eh. Darle la opción de solamente abrir o solo, o guardarla. Ajá. Entonces, ustedes le van a poner, la cal, ustedes le van a poner la calificación que ustedes quieran. Eh, le pueden poner, eh, 1.5 o, o 10 o, o lo que ustedes quieran ponerle de calificación. Y le pueden poner un comentario. Eh, tu tarea fue excelente, ¿no? O, o tu proyecto, eh, te faltó un poquito más investigar sobre sistema óseo, ¿no? Que es de fracturas, ¿no? Eh, y ya la alumna se va con esa retroalimentación. Y también se va con esa, con esa idea de que la tarea, pues, este, tuvo esa, de tratarlo, esto es tratarlo de hacerlo lo más real que se pueda. Eh, por así como que en la vida real. Como si estuviéramos ya revisando la tarea en clase, ¿no? Eh, aquí la plataforma es lo que nos va a ayudar. Es de que tengamos esa retroalimentación dentro de lo, con los alumnos. Esa interacción con los alumnos. ¿Vale? Al final le damos, al final le vamos a dar guardar. Y dice, la calificación ha sido guardada exitosamente. Este ícono al final, este ícono verde, al final de cada, de cada, de cada operación que realicemos en, en las, en las tareas, es importante que ustedes lo vean. O sea, si ustedes dicen, ah, ¿sabes qué? Este, no, Ernesto Alonso, este, la hizo mal, ¿no? Entonces le vamos a dar donde dice evaluar y vamos a dar, y vamos a darle calificación de tres, ¿no? Le damos guardar y dice, la calificación ha sido guardada exitosamente. Y aquí, y aquí ya nos, ya nos modificó la calificación, ¿ya se dieron cuenta? La calificación ya se, se cambió. De esto ya no nos preocupamos porque ya es una materia que ya, que ya está, que ya se terminó, ya finalizó. Y aquí, aquí en otra parte, estamos en la parte de tareas, esta es la primera tarea, la una de las tareas que el maestro nos hizo. Vamos a, aquí hay otra parte donde dice evitar. qué tal qué pasaría si un alumno les dice saben que pues este estoy en el hospital y no puedo enviar mi tarea me podría ayudar a habilitar la plataforma para poder yo subir mi tarea ustedes esa su consideración también no hay ningún problema no el sistema no los va a restringir de saben que pues ya no lo pudiste hacer ni modo no ustedes le van a dar en la opción editar nos muestra otra vez la página pero ahora lo que vamos a hacer para invitar solamente a un alumno para que pueda contestar la tarea que es fredino por ejemplo freddy fue el que dijo que estaba en el hospital y no podía contestar la tarea no podía enviar la tarea vale entonces lo que vamos a hacer vamos a seleccionar a todos y vamos solamente a buscar a freddy freddy es el único que va a enviar que el único que va a poder enviar la tarea después de haber sido después de haber sido enviada vale y vamos a dar aquí vamos a darle otros tres días a fredino para que contestes a para que pueda enviar esa tarea vale la fecha estaba en el día 25 si se acuerdan si vieron que estaba en la fecha 25 de abril vamos a darle donde dice guardar y dice la tarea ha sido guardada exitosamente vale y aquí ya nos mostró que la tarea la va a poder enviar hasta el 28 de abril pero solamente freddy solamente freddy va a ser el único que va a poder reenviar la tarea vale dudas hasta aquí no nadie tiene dudas todo bien todo bien todo bien ok vamos a ponerle otra vez como estaba para no alterar bueno en esta parte posteriormente nos sale una opción donde dice borrar esta tarea si ustedes la quieren borrar también es muy libre de ustedes este dejarlo todo limpio es muy libre asignado ustedes pueden ver aquí la tarea la tarea a quien se la asignó a todos estos alumnos se les asignó la tarea y bueno dentro de esto ya está ustedes pueden ir a donde dice concentrado de tareas y aquí está todo todo la la contabilización de las tareas que se han realizado el estatus en el que está la tarea si expiró o no expiró la calificación que se les asignó etcétera se les puede este es un exportado ustedes también pueden hacer esta exportación en excel de igual manera les vamos les va a arrojar un archivo donde estén los nombres con todas las tareas que ustedes ya realizaron esto es esto es muy a de ustedes para tener una un concentrado más más específico de de ver las tareas por ejemplo aquí estabilización de fractura aquí esta versión de fractura ella ya la cumplió este les va a servir mucho a ustedes para para cuestión de sus escalas no sé cómo lo manejen también esos también es libre de ustedes aquí sabes que vamos a analizar a Ernesto Ernesto su tarea de estabilización de fracturas tuvo 5 de choque tuvo 5 paciente quemado tuvo 5 manejo inicial del paciente 5 caso clínico 5 respuesta inmune se expiró aquí no la contestaste punto no y aquí también muestra todo lo que todo lo que el historial del alumno aquí el alumno dejó de asistir bueno de de entregar sus sus clases sus tareas expirada 10 10 expirada 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 y pues ahora sí todo fue más fue más expirada ¿no? pero ahora sí es la consideración de ustedes y aquí está nos muestra el nombre del profesor la materia el periodo y la carrera el grupo ¿vale? no sé si eso les ayude mucho a ustedes para el manejo de sus escalas y etcétera ¿no? ¿quieren que nos regresemos y les explique esa parte? ¿o estamos bien? ¿sí doctores? ingeniero a lo mejor nada más ¿cómo llegamos a concentrado? nada más que nos explique ¿cómo llegan? ok doctora nos vamos a a a a mis cursos ¿sí? cursos que imparto ¿sí? nos vamos a la materia que que queramos a la que queremos ver el concentrado de sus tareas nos vamos en donde dice tareas y nos vamos a ir donde dice concentrado de tareas ok perfecto ustedes van a darle selección ahí nos esperamos un poco si son muchas tareas nos va a tardar un poquito ajá y aquí ya nos muestra toda la contabilización y le vamos a dar en exportar concentrado ajá al momento de exportar el concentrado nos va en nuestras descargas va a estar aquí ah ok lo abrimos y aquí está nuestro concentrado muy bien gracias sí claro ingeniero dígame una gran duda y perdón a lo mejor esta pregunta ya se la hicieron en los semestres pasados se nos había dado la indicación de que en las clases con las actividades que tenían que hacer los alumnos para realizar en clase lo que tenían que revisar y todo debíamos de configurarlas o de registrarlas en plantilla de tareas ajá pero resulta de que llegó el momento que teníamos un listado pero brutal sí porque por cada clase era una plantilla sí entonces y como de ahí al decirle este no compartir sino copiar se las mandábamos a las alumnos a los grupos que tuviéramos sí y creo que enví o era enviar no me acuerdo ahorita exactamente sí y este hasta con los otros maestros o docentes de la asignatura se podían compartir sí pero resultó que después empezaron a aparecer también en tareas el montón de tareas pendientes de calificar pero no eran tareas eran clases sí además si teníamos una tarea específica para calificar también estaba agregada ahí le digo llegó el momento en que tenía cerca de 70 tareas por calificar pero no eran las tareas eran las clases en dónde en dónde porque además no tocábamos no tocamos la portada ni el temario ni el avance programático ni nada solamente tareas tareas era lo único que manejábamos y lo de la calificación la evaluación no de las tareas sí eso fue de primera instancia para manejar la TENEA sí entonces entonces para ahorita me quedó muy claro de qué tarea es específico una actividad que le voy a calificar a los alumnos entonces no tengo por qué estar registrando la clase o sí solamente es para puras tareas las clases ahora sí las tienen que ya no administrar ustedes mismos administrar ya no tienen que estar en la plataforma o van a quedar incluidas en temario el temario les puedo mandar el archivo electrónico en temario a los alumnos y nada más les pone pues el temario de acuerdo a las fechas porque ahí vienen las fechas sí claro de hecho inclusive si usted me ve en la pantalla ajá usted puede se va en la parte donde dice el temario abajo de portada ajá y ustedes le ponen le pueden poner el temario de temario de la unidad uno unidad uno y ustedes ya le van a poner el archivo lo van a le van a poner aquí ajá y ya y ustedes lo suben y ya el alumno va a poder ver todo el temario de su de esa unidad exclusivamente de esa unidad y de esa y de esa clase y va a quedar guardado ahí y va a quedar guardado en esa materia sí lo que yo les estaba explicando al principio era de que si nos si el aquí el doctor tenía esta 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 clase de introducción a la cirugía ahí podemos hacer las plantillas si en dado caso de que el doctor tenga seis grupos de de introducción a la cirugía ajá ahí es donde sí podemos hacer las plantillas esto yo lo hice al principio para que solamente las personas o los doctores que nada más tuvieran una sola materia ajá aquí nosotros vamos a ir donde dice cursos que imparto y vamos a dar donde dice mis plantillas de curso esa donde iba a llegar ese es de curso ajá esa donde yo iba a llegar después pero ahorita ya se me ha tocado sí es que perdón sí es que antes no había plantillas de curso había plantillas de tareas nada más sí aquí están plantillas de curso vamos a darle donde dice editar utilizar utilizar o compartir o copiar ajá si nosotros queremos utilizarla vamos a poderle ajá esta tarea que se guardó el encuadre y aquí hasta abajo es muy importante que ustedes le vayan a dar copiar en este caso como el doctor esta tarea ya está programada de introducción a la cirugía de encuadre a la introducción a la cirugía tiene un nuevo uso o un nuevo un nuevo periodo igual también va a dar introducción a la cirugía entonces nada más va a tener que darle copiar y aquí solamente copiar estos dos y la tarea que él seleccionó ajá sí 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 perfecto y en ese momento ya la tarea vamos a darle copiar no el tema introducción a la cirugía porque ya no es una tarea o es lo que ya no entiende entonces es la introducción el encuadre o va a ser una tarea la introducción la introducción a la cirugía es el título de la plantilla ajá del curso no de la tarea o del tema el tema es de sus plantillas estas son mis plantillas es su plantilla ¿no Doc? sí sí lo que pasa es que bueno estas plantillas digo perdón por interrumpir un poco a lo mejor estas plantillas nos sirven para armar todo lo que es un curso es a lo mejor lo que refiere a la doctora porque y estas plantillas igual las podemos utilizar para trabajar solo un tema o sea depende de la estrategia didáctica que uno desee por ejemplo no sé si quiere abrir por ejemplo un poquito más hacia abajo uno de gastro este por ejemplo este no hacia hacia arriba los primeros de gastro ajá por ejemplo este portada de gastro ajá esta portada de gastro yo la voy a utilizar nuevamente puede utilizarla puede abrir sin problema esta portada es una portada que yo yo utilizo para este para darles nuevamente todo mi temario a los alumnos y como ves tengo algunos tengo varios dos o tres grupos entonces a esos alumnos les les hago esta portada y ahí están pues lo que yo deseo que ellos vean ajá pero no es una tarea es una portada puedo hacer la tarea puedo hacer de esto toda una tarea con que me contesten y todo porque la plantilla pero eso ya va perdón doctor pero eso ya iría en tarea de ese de la portada o de gastro lo que pasa es que las plantillas nos permiten por ejemplo puede pasar al de caso esófago y esa es una tarea que está en una plantilla y tiene las mismas características al de abajo que dice caso esófago caso clínico caso esófago sí es un caso clínico que se los dejo a los diferentes subgrupos que tengan ajá ajá y es una plantilla si ven la parte de esa plantilla y es el yo lo utilicé nada más para y ya no tener que estar haciendo subgrupo por subgrupo una una subiendo una tarea simplemente las asigno a todos los subgrupos que tengo esta tarea y es mucho más fácil sí de hecho aquí aquí el doctor por ejemplo vamos a darlo donde dice portada de gastro aquí está vamos a darle donde dice editar y aquí puede usted puede aquí ya nos mostró otra 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 ventana donde dice ahora sí lo que es el inicio la portada el temario los avisos tareas y etcétera ajá pero aquí aquí el maestro solamente ocupó la portada de gastro para solamente el inicio y la portada solamente esta plantilla para esto ajá ok vamos vamos ahora donde dice plantillas de curso vamos a ver esta plantilla de gastro vamos a darle donde dice utilizar ajá y aquí nos muestra todo lo que la plantilla tiene en este caso vamos a darle ah pues quiero compartirle la portada el temario y este que más que vamos a compartirle el archivo el archivo aviso archivo aquí está ah no no dice archivo así está aquí abajo archivos ahí sí ajá ahí vamos a darle y ahí está ajá y como el maestro ahorita ya va a iniciar un nuevo curso vamos a darle donde dice en gastro si usted me lo permite lo puedo lo puedo copiar ok vamos a darle él va a tener de gastro ajá tres grupos entonces a él sí le conviene hacer esta plantilla para sus tres grupos vale vamos a darle donde dice gastro le vamos a dar donde dice copiar ajá ajá aquí es importante que ustedes vean el resultado que arrojó ajá sí aquí dice ah este ya se recopió tres operaciones de copia del temario tres operaciones de información vale sí 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 aquí aquí y para para corroborarlo vamos a vamos a irnos a mis cursos cursos que imparto para corroborar la información que se que si les haya llegado vamos a darle donde dice gastro y listo ya vieron sí ahí ya se ahí ya se copió la plantilla ya se copió ajá es el inicio y la portada lo que nosotros queríamos que los alumnos vieran ya está vale igual es lo mismo es el mismo proceso para tareas y para para lo que ustedes quieran realizar ok sí sí ya ya lo entendí sí gracias ingeniero dudas hasta aquí alguien más que tenga dudas dudas hasta aquí no ninguna no ninguna ok todo bien muchas gracias y denme un segundo bueno dentro de lo bueno vamos a ahora pasar a donde dice denme un segundo bueno gracias Gracias. Gracias. Listo, continuamos. Dentro de las plantillas, ustedes pueden ocupar también igual, de igual manera, la, lo que son los exámenes. Creo que con esto ya terminamos lo que es la parte de los, de las tareas. De las tareas creo que por esta parte ya terminamos. No sé si tengan dudas hasta aquí. Vamos a donde dice mi banco de preguntas. Vale. Aquí nosotros vamos a poder realizar las, las, las preguntas. Eh, hay una opción donde aquí en Atenea también nos da la opción para realización de exámenes. Ajá. En los cursos que imparto, igual también de igual manera, eh, vamos a, aquí es como que más personalizado. En este caso para que ustedes puedan entrar a, a realizar alguna, algún examen para cierto, para cierto grupo o cierto, de cierta materia. Nos vamos a ir a donde dice exámenes. Ajá. Vamos a donde dice, aquí todavía no hay ningún examen. Vamos a donde dice crear examen. Y aquí vamos a ponerle, vamos, vamos a ingresar el título del. No está compartiendo su pantalla, ingeniero. Ah, no. Ah, no. Aquí hay un grupo. Listo, ya me vieron. Ajá. Ay, sí, yo no tengo exámenes, eh. Aquí, aquí el doctor no tiene examen. Exactamente. Es un grupo nuevo y todo lo demás. Ajá. Vamos a donde dice, eh, crear examen. Y aquí es importante que nosotros agreguemos, eh, el título, el título de la, del examen. Vamos a ponerle, eh, eh, examen de inducción, ¿no? Claro. Examen de inducción. En descripción vamos a ponerle donde dice crear, eh, crear la tarea o crear el examen o contestar el examen correctamente. Eh, la opción es, la opción es que ustedes quieran, ¿no? Agregarle. El tipo de, el tipo de examen. Por lo regular siempre le ponemos evaluación. Y en navegación, eh, le ponemos siguiente. Aquí esto es para que la navegación al momento de que las, de que las preguntas, eh, sean aleatorias o de habilita el botón de anterior y siguiente, ¿vale? Normalmente siempre le ponemos siguiente. Y el sistema, la plataforma nos los pone por favor como siguiente. ¿Vale? Aquí vamos a ponerle una fecha de inicio. Para realizar un examen, eh, pues realmente a veces se da una hora, una hora y media. Ahora sí es cada consideración de ustedes. Vamos a ponerle que el examen sea hoy a las, a las once. Vamos a hacer un ejercicio. Que sea a las nueve, a partir de las nueve. Nueve de la mañana a las diez de la, a las diez de la mañana. O sea, ya casi va a ser. Tiempo de límite, aquí es, es, eh, vamos a ponerle siempre cero para cuestión de controlar de tiempos. ¿Vale? Y aquí hay una, aquí es, aquí es la parte medular. Ahora sí, por así decirlo, en los exámenes. Eh, para que ustedes puedan, eh, considerarlo o ponerlo. ¿Vale? Aquí está una parte donde dice enviarme un aviso por correo electrónico la vez que el alumno responda el examen. Ajá. Ustedes le van a dar la opción si quieren que el alumno les, este, si les llegue la notificación de, a su correo, de que ya contestaron el, el examen. Pues pueden ponerlo. Mostrar preguntas en el examen en una sola página. Aquí también es a consideración de ustedes. Ajá. Si nosotros le, le habilitamos esta opción, el examen que ustedes realicen va, va, les va a mostrar la, el examen en una sola página. ¿Vale? Y si en caso de que el, quieran que el examen, las preguntas del examen se, se muestran en diferentes páginas, eh, la, la, la vamos a deshabilitar. Ajá. Aquí las preguntas del examen se presentarán de forma, de forma aleatoria. Es también a consideración de ustedes. Ajá. Si ustedes quieren que las preguntas estén salteadas y todo ello, eh, le dan, le dan la opción aquí. Obviamente, si ustedes tienen varias preguntas, les va a hacer más ricos ese banco de preguntas para hacer ese examen. ¿Vale? También es muy opcional de ustedes, eh, poner el examen de forma aleatoria. Ajá. El alumno tiene vista, tiene acceso a la vista de previa del examen. Aquí también lo pueden ustedes poner habilitar si el alumno quiere, si ustedes quieren que el alumno vea, eh, el, el examen, lo puede también habilitar. Antes de que se habilite el examen. Pero realmente, pues no, no es muy recomendable que ustedes lo pongan, ¿no? El alumno puede ver el examen después de contestarlo sin poder efectuar cambios en él. Aquí también pueden ponerlo ustedes. Ajá. Al momento de nosotros darle, el alumno puede ver el examen después de contestarlo sin poder efectuar cambios en él. Nos muestra otra, otra pestaña donde dice, el alumno puede ver el examen después de contestarlo de la fecha del cierre de examen. Ajá. El alumno puede ver el examen después de contestarlo sin importar la fecha del cierre del examen. Aquí, pues, si ustedes seleccionan alguna de las tres, les va a dar la opción para que, para que puedan ponerla. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. El alumno puede ver la puntuación obtenida mientras conteste el examen. Esto es, mientras que el alumno esté contestando el examen, si la respuesta es correcta, le va a ir sumando un punto o lo que, o la ponderación que ustedes le dieron a cada pregunta. ¿Vale? Aquí es muy opcional de ustedes, de que el alumno vea la puntuación. Ustedes como catedráticos, como profesores, al final de que se acabe el examen, van a poder ver la calificación obtenida de ese examen. Ajá. Otra parte está, permitir al alumno abandonar el examen y continuar la evaluación posteriormente. También es de ustedes. Permitir contestar el examen. Aquí ha pasado mucho de que, por ejemplo, que el alumno se le va el internet, ¿No? Que el alumno se le fue la luz, ¿No? Aquí nosotros podemos ser un poco, no sé, amables, por así decirlo. Permitir contestar el examen contestando cualquier pregunta o contestando solo las preguntas que no han sido contestadas. Ajá. Es muy diferente los dos conceptos. Porque al momento de, de ponerle, contestar cualquier pregunta, eh, va a poder contestar las preguntas que ya contestó en cualquier momento. Y aquí contestando solo la pregunta que no ha sido contestada, va a poder ingresar. ¿Vale? Aquí ustedes también pueden, aquí la opción donde dicen mostrar la ayuda en cada pregunta, pues también es opcional. Ajá. Y aquí en la audiencia, aquí el profesor ya tiene asignado a los alumnos de esa materia. ¿Vale? Él va a poder agregar, ah, pues voy a agregar, voy a agregar a ellos. O, ¿Sabes qué? El examen va a ser para todos. ¿No? Examen. Listo. Se hace, ya, al momento de seleccionar a todos los alumnos, ya van a poder hacer el examen. Ajá. Ajá. Aquí también es importante esta notificación. Enviar notificación plus, plus a usuarios a la audiencia que usen la aplicación móvil de Android o iOS. Los alumnos, pues son muy, son muy ágiles. Ellos ya descargaron en su teléfono la aplicación de Atenea. Atenea solamente en dispositivos móviles, solamente les van a llegar como un WhatsApp, como una notificación de que, ¿Sabes qué? El, 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 el doctor Rubén ya te programó un examen. Ahí a la, a la audiencia solicitada ya te llegó un examen. También tienes que contestarlo de cierta fecha a cierta fecha. Eh, y te da ese cierto tiempo para que tú puedas, este, para que los puedas enviar. ¿Vale? A los alumnos, al momento de ponerle esta fechita, ellos ya les va a llegar a su teléfono una notificación de que ya tienen una tarea o un examen programado para cierta fecha. ¿Vale? ¿Vale? Le damos guardar. Al final de todo siempre hay que darle guardar. Ahorita no lo vamos a guardar por, porque es una nueva materia. Pero al final siempre vamos a darle guardar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vamos, si quieren, vamos a ver una, una... Ya no le digas mucho, poquito. Ah, disculpame, me doy el espalda. Sí, ya. Pero, ¿cómo te diré? No te inventes enfermedades, porque... Examen. Dice, dice... Y para crear un examen sería lo único que... Yo nunca creé un examen en esta plataforma. ¿Para crear un examen en plataforma? No, no lo escuché. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, es que bueno, yo la verdad es que bueno, ahí sí, nunca he creado un examen en... En Atenea, ¿no? Realmente es lo que... Ok. No sé qué... Si quieren, vamos a... Si quieren, vamos a... Si quieren, creamos uno, un examen aquí. Vamos a... Vamos a crear un examen de introducción a la cirugía, ¿no? Si, si gusta, me va ayudando con el título del examen. ¿Cómo quiere que se llame el examen? Este... No sé si me equivoco. Futura, ¿no? ¿Cómo? Futura. Futura. Ajá. Vamos a ponerle sutura. Ajá. Ajá. Vamos otra vez de nuevo. Vamos a darle donde dice evaluación. Navegación siguiente. Y la fecha de inicio que sea... Vamos a programarlo el día de hoy. A las... Inicia a las... A las 10. Y se acabe a las... Hoy mismo a las 11, ¿vale? Ajá. Te quedo igual a las 10. Ajá. Te quedo igual a las 10. Ajá. Te quedo igual a las 10. Ajá. Listo. Bueno, vamos a ponerle la audiencia. Vamos a invitar a... Andrés. Y a Alonso. Y a ella. Y a ella. Ajá. Ajá. No le vamos a enviar la notificación para que ahorita no les llegue. Ajá. Se va a llegar. Ajá. Con respecto a todo lo demás, ustedes ya es a su criterio. Pueden irle a poner todas estas indicaciones para que el alumno pueda contestar el examen, ¿vale? Le vamos a dar donde dice guardar. Listo. El examen se guardó correctamente. ¿Vale? Nos vamos a donde dice el examen. Aquí está el examen. La sutura va a iniciar a las 10. Se va a acabar a las 11. ¿Vale? Nosotros vamos a darle donde dice... Vamos a donde dice sutura. El examen. Le vamos a dar donde dice agregar nueva pregunta. ¿Vale? Aquí ya nos mostró otra pantallita donde dice qué tipo de pregunta quieres que se realice en este examen. Ajá. Nos da... La plataforma nos va a dar la opción de darle una pregunta abierta. ¿Complementar? ¿Complementar? ¿Opción múltiple? ¿Opción múltiple? ¿Opción múltiple con respuesta simple o opción múltiple con respuesta múltiple? Ajá. En este caso, para la pregunta abierta, pues ahora sí sería un poquito más tardado de ustedes revisar pregunta por pregunta. No sé, por ejemplo, qué es una sutura, ¿no? O qué entiendes por una sutura, ¿no? No sé, en cuestión de pregunta abierta, ¿no? Pero si nosotros le ponemos... Vamos a poner una pregunta abierta. Vamos a hacer un ejercicio de pregunta abierta. Una para complementar una de respuesta simple y una de enlace, ¿vale? Vamos a hacer una pregunta abierta. Y aquí vamos a poner, contesta, lo que se tira, ¿no? Y la pregunta va a ser, no sé si me puedan dar una pregunta de medicina, que ustedes son los expertos. ¿Qué tipo de sutura es el nylon? ¿Monofilamento o multifilamento? Esa no es abierta. Esa es la opción. Ajá. Ajá. No sé, una pregunta más. ¿Qué tipo de suturas o...? O para qué... O una pregunta abierta, ¿para qué sirven las suturas, no? No sé, quiero pensar. Ajá. ¿Para qué sirven las suturas? Y nosotros, si ustedes le quieren poner una ayuda aquí, ya sería opcional de ustedes. Aquí en la ponderación, también es muy importante que ustedes le pongan qué ponderación le quieren dar a esa pregunta. Para que al final, al final del examen, la plataforma les conteste el examen, este... conforme vayan poniendo las preguntas. En este caso, la ponderación. Para esta pregunta le vamos a poner una ponderación de... de dos. Grado de dificultad, uno. Ajá. Y aquí también nos da la opción para que nosotros podamos subir algún archivo para ayuda de esa tarea. O de ese examen, perdón. De esa pregunta. ¿Vale? Le vamos a dar donde dice guardar. Y listo. Se ha guardado la pregunta satisfactoriamente. ¿Vale? Automáticamente no nos va a sacar... Porque nos va... La plataforma entiende que estamos realizando un examen y que estamos metiendo preguntas constantemente. Por eso no nos va a sacar la plataforma. ¿Vale? La plataforma te va a preguntar de nuevo. ¿Quieres realizar una pregunta de qué tipo? No, pues ahora quiero una pregunta con... Una... Una pregunta con opción múltiple, con respuesta simple. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí nos vamos. Y aquí vamos a ponerle... Contesta la pregunta correcta, ¿no? En cuestión de pregunta, vamos a ponerle... No sé si me ocurre la... Qué... Tipo de suturas existen, ¿no? Y aquí también la ayuda, también lo pueden poner. La ponderación, no sé si ustedes le quieren poner 4 o 5. Grado de dificultad, le podemos poner un 2. ¿Vale? Esta es la opción... Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una... Aquí hay una parte donde dice edición de pregunta. ¿Vale? Si ya vieron. Esta es la edición de pregunta. Y en la... Al lado derecho nos muestra opción de respuestas. Como es una pregunta de opción múltiple... Vamos a darle donde dice agregar respuesta. Ajá. Y no sé si alguien me puede ayudar con las respuestas. ¿Qué tipo de suturas existen, doctores? ¿Qué tipo de suturas existen, doctores? Ok. Absorbibles. Al momento de nosotros guardar una respuesta... Aquí nos muestro la respuesta. Vamos a agregar otra respuesta. No absorbibles. 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 Esta es la opción, las opciones para que nosotros podamos dar la respuesta. Si quieren poner... Si quieren poner... Poner otra, no sé, una que sea muy... No sea muy... Muy obvia. O no sé. Otra respuesta que ustedes puedan poner en un examen. Vamos a ponerle suave, ¿no? Suave. Me gira. Me gira. Me gira. Me gira. No. Entonces, aquí ustedes van a seleccionar... Ustedes van a seleccionar cuál es la pregunta que... Que consideran que es la correcta. Ajá. Si ustedes ponen que es la absorbibles o la suave... Vamos a ponerle que es la suave. Le vamos a darle donde dice guardar. Al final, vamos a darle... Al final de poner las respuestas, vamos a ponerle donde dice guardar. ¿Vale? Aquí nos va a mostrar la pantalla de abandonar página. Le vamos a dar donde dice abandonar página. No hay ningún problema. Y dice... Listo. Se ha guardado satisfactoriamente la pregunta. ¿Vale? Si nosotros queremos ver las preguntas que ya están... Aquí están, miren. ¿Ya te dieron cuenta? ¿Para qué sirven las suturas? ¿Qué tipo de suturas existen? Y listo. ¿Sale? Nosotros... Si nosotros nos... Que dicen... Ah, pues quiero cambiar esa pregunta. No me gusta. Ah. Entonces, vamos... Vamos a... A donde dice... Editar. Aquí. En la parte derecha. ¿Qué tipo de suturas existen? Le vamos a dar donde dice editar. Y nos muestra otra vez la página donde... 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 Donde pusimos las preguntas. ¿Vale? Aquí también es muy opcional de ustedes. Edición de respuestas. Vamos... Si quieren... Ah, no. Ya no quiero que la respuesta sea suave. ¿No? Vamos a ponerle que sea rígida. ¿No? Le vamos a dar donde dice... Seleccionamos. Es muy importante que le seleccionemos. Le damos guardar. ¿Vale? Y aquí ya tenemos dos preguntas. Esta como fue... Como pregunta libre. Eh... Ahí... No tiene ninguna respuesta. Y esta como fue... De... Opción múltiple. Por eso nos muestra esta parte. ¿Vale? Agregar a lista de ejemplos. Listo. Aquí nos muestra... De que ya tenemos el examen. Que ya está validado. Y que ya se... Que el examen ahorita ya está corriendo. Ajá. Conforme nosotros agreguemos más preguntas. Les va a mostrar a los alumnos. ¿Vale? Vamos a... Vamos a... A modificar. Lo que es el tiempo. Ahorita el examen ya inició. Vamos a modificarlo. Que el examen se cierre. Que ya se cierre. Que ya se cierre. ¿No? A las 10. El examen no se pudo guardar. El... El cambio no se pudo guardar. ¿Por qué? Porque el tiempo es el mismo. Ajá. Si nosotros le damos por lo menos un minuto más. Vamos a dejar guardar el examen. Listo. Ya se guardó el examen. ¿Vale? Ya vieron qué... Qué nos pasó aquí. Si se dieron cuenta que... Nos mostró este nuevo ícono. Al momento de darle este ícono que son estadísticas de los alumnos. Aquí obviamente el alumno no contestó. Cero de cero contestaron el examen. ¿Vale? No contestaron el examen. ¿Por qué? Pues obviamente nada más le dimos cierto tiempo. Pero si hubieras dado más tiempo. Nos muestra toda una... Toda una... Toda una lista. De los alumnos que ya hicieron el examen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Para agregar... Para agregar... Para agregar preguntas. Creo que todo bien. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Y aquí de igual manera... Nos muestra... Las personas que también vieron ya el examen. Ajá. Vamos a donde dice... Leído por... Obviamente nadie vio el examen. Aún. Porque todavía... Era un tiempo... Relativamente muy corto. Para que... Alguien viera el examen. Pero si los otros los dejamos. Y si el alumno le llega la notificación... A su... A su aplicación. Les va a llegar este... Les va a dar tiempo de visualizar el examen. ¿Vale? Y aquí obviamente vemos a donde dice... Revisar este examen. Y aquí ya nos da... Aquí como no nos muestra... Pero en un futuro... Cuando ya tengamos los exámenes... Vamos a tener... La lista de los alumnos que... Ya realizaron este examen. Ya lo contestaron. Cierto alumno contestó mal. O... Etcétera. Igual... Ahora vamos a poder... Modificar el examen. Que ya no quiero que se llame... Sutura, ¿no? Quiero que se llame... No sé... Compresas, ¿no? Compresas. Y nos vamos a... Igual. Es lo mismo. Etcétera. Vamos a seleccionar a los alumnos. Seleccionamos a todos. Seleccionamos a todos. Y ahora va a ser que... Este examen se va a llamar compresas, ¿no? Nos muestra... Nos muestra el examen que ha sido guardado exitosamente. Ajá. Si nosotros queremos agregar otra nueva pregunta... Igual vamos a hacerlo con... Con... Opción múltiple con respuesta múltiple. En instrucciones no hay ningún problema si les ponen o no les ponen algún texto. Lo importante es en la pregunta. Primero es instrucciones y después es pregunta. ¿Vale? En cuestión de pregunta vamos a... Otra pregunta que ustedes... Con... Respuesta múltiple... Que me puedan dictar. ¿Alguien que me ayude con una pregunta? ¿Nadie? ¿Quién está conectado? ¿Alguien que me ayude con una pregunta? Del mismo tema, ¿en qué tipo de lesiones se ocupan las suturas? ¿Tiene respuesta múltiple? Sí. Ok. ¿Qué tipo de lesiones? Se ocupan... Se utilizan las suturas. Vamos a darle hasta abajo donde dice ponderación. Le ponemos una ponderación de 7. Grado de dificultad de 4, 5. Vamos a donde dice edición de respuestas. Igual, de igual manera, vamos a seleccionar... Vamos a agregar una respuesta, una posible respuesta. A ver, Doc, ¿me ayuda con esa respuesta o no? Sí, es muy obvia, pero podemos poner equimosis, excoriaciones y heridas. Ajá. Al final de... En el final de cada una, vamos a darle guardar. Y la otra, ¿Cuál? Excoriaciones. ¿Exoriaciones? Sí, con XC. Bajar. Y heridas. Ok. Aquí nosotros vamos a poderle ponerle las respuestas que sean correctas o que consideremos que sean las correctas para esa pregunta. ¿Vale? Si todas son correctas, pues vamos a seleccionar todas las preguntas. Que el alumno, el alumno le va a aparecer que él puede contestar más preguntas de esas. ¿Vale? Y al final, vamos a... No sé cuál sea la correcta, Doc. ¿Me indica usted? Heridas. Heridas, ok. Otra, otra respuesta que sea válida. En sí son para heridas únicamente. Ok. Entonces, vamos a poner... O podríamos poner laceraciones de órgano... Bueno. De órgano interno. Laceración. Laceración. ¿Así se escribe? Laceración. Con C únicamente. Laceración. Laceración. Ok. Entonces, como esta es una pregunta de opción de respuesta múltiple. Aquí vamos a ponerle, entonces vamos a ponerle laceración. ¿Vale? El sistema, la plataforma nos va a ayudar a calificar que esta respuesta ya esté como concretada. ¿Vale? Si tenemos dudas de la edición de la pregunta, nos vamos otra vez acá en la pregunta. Y nos vamos hasta abajo. Lo que queramos modificarle. ¿Vale? Sin dado caso de que ya tengamos la edición de respuesta y edición de pregunta, nos vamos hasta abajo y le damos guardar. Nos va a salir esta ventanita. Le vamos a dar a abandonar la página. Perdón. Soy Darío García. Doctor, ¿me puede explicar qué es exforiación o escribió mal escoriación? Digo porque... Es escoriación. Es escoriación. Sí, yo creo que debemos de ser claros también en esa situación de cómo escribimos y les hacemos las preguntas para no causarles confusión. Porque obviamente es escoriación, pero sin X, con S. Ah, ok. ¿Escoriación? Es escoriación. Sí, gracias. Ok. Disculpe, ¿eh? Porque yo dije... Solamente es para... No, 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 sí. Sí, pero obviamente, digo, no soy cirujano, pero obviamente hay que hacer las cosas también lo mejor posible para que al alumno no les cueste trabajo. Trabajo. Gracias. Claro. Bueno, en este caso, nos muestra ya las preguntas que hemos agregado al examen. ¿Qué tipo de suturas existen? ¿Qué tipo de lesiones se ocupan? Entonces, aquí ya nosotros ya tenemos el examen. Tenemos tres preguntas en el examen. Si nosotros queremos que nuestro banco de preguntas esté más nutrido, pues sería cuestión de ir metiendo más preguntas constantemente para que podamos aplicar ciertos exámenes a ciertos alumnos. ¿Vale? Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Si, por ejemplo, yo voy dando los temas, ¿yo puedo ir abriendo la plataforma, meter preguntas de acuerdo a los temas para que al final ya sea más fácil para mí tener un examen por parcial? ¿O tengo que hacerlo todo en un mismo momento? Este no. Bueno, de hecho, usted puede para que ahora sí se tienen que organizar sus tiempos y todo ello. Por ejemplo, aquí en cursos que imparto, nos podemos meter en la materia que nosotros queramos. Esta parte, hay una parte de aquí donde dice exámenes. Si ustedes ya tienen, ahora sí, como todo calendario, todo calendario, o sea, que ya tienen todo agendado, ustedes pueden realizar este examen, por ejemplo, que se llama, que es el examen que se llame compresas y obviamente ustedes le van a poner la fecha. La fecha, la fecha, ustedes saben que, ah, pues para, para septiembre voy a, ya voy a ir en ese tema. Ah, pues entonces les voy a dejar el examen, ese examen que les quiero programar, que esté el 8 de septiembre. Del 8 de septiembre. Y ustedes pueden modificar la hora. En esa hora y en ese momento se va a habilitar el examen. No sé si eso aumente, si eso se refería, doctora. Por ejemplo, bueno, sí, de que salga ese día el examen, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, hoy doy diabetes y dentro de una semana doy insuficiencia suprarrenal, ¿yo puedo ir metiendo las preguntas que me parecen importantes por semana hasta que llegue el día del examen? Y ya ese día del examen, ¿se abre todo el examen? Exactamente. Ah, ok, ok. Sí, doctora. Inclusive solamente, ah, si a ustedes se le ocurrió cinco preguntas el día de hoy, a que cuando dio la clase, usted se va a donde dice exámenes, le pone exámenes y le pone agregar una pregunta. Ah, ok. Y ya usted le va poniendo la pregunta que usted quiera, ya sea de opción múltiple, abierta o complementar, como usted guste. Ok, gracias. Sí, sí, doctora. ¿Alguien más dudas hasta aquí? Ingeniero, este, comenta usted que las respuestas son para complementar, pero ¿cómo se les va a calificar a ellos? O sea, la, el, el programa tiene la posibilidad de discernir el, la respuesta. Este, no, doctora. Realmente ahora sí no. El sistema solamente lo que, cuando sean preguntas abiertas. Exacto. Tienen que ser ustedes conscientes de que ustedes tienen que ver la pregunta. En este caso, el sistema no va a saber, este, diferenciar si, si la pregunta o la respuesta, bueno, si más que nada la respuesta es correcta que dio el alumno. Exacto. Sí, precisamente por eso le hago la pregunta, porque en otros exámenes, pues hemos evitado o se ha evitado realizar este tipo de preguntas, donde sea abierta. Más bien debe de ser concisa, precisa, para evitar este, también este tipo de, de problemas, ¿no? Digo, tanto para el alumno como para nosotros y obviamente para la escuela. Sí, porque pues ustedes al final del día van a tener que calificar, si van a hacer un examen, van a tener que calificar a 70, 80 alumnos de todos los grupos. Entonces, sí es un poco laborioso, este, pero ahora sí es a consideración de ustedes. Por eso la plataforma tiene la opción de tener preguntas múltiples por respuestas simples o con, o, o preguntas con respuestas, con respuestas múltiples. Sí, entonces yo creo que habría que evitar y quitar esa, de antemano, bloquear ese tipo de, de, este, de respuestas que sean abiertas, digo, para que no, este, se cause confusión. Sí, pero como le digo, algunos maestros, este, también ocupan las preguntas abiertas, quieren saber qué es lo que piensa el alumno, ¿no? O sea, para que, él va a decir, es como que muy, 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 muy opcional de ustedes. Sí, 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 si tiene el tiempo, perdón, si tiene tiempo el profesor de, de entrar y estar teniendo que calificar uno por uno, bueno, pues, lo puede hacer, pero, ok, sí, gracias. Sí, pero esto, esto lo vemos aquí, doc, mire, si usted ve mi pantalla. Sí, sí, sí. Este, vamos a donde dice el examen, agregar nueva pregunta, y aquí el tipo de pregunta, que es lo que quiere, si la quiere abierta, para, o complementar. O con respuesta simple, con opción múltiple. En este caso, cuando nosotros le damos respuesta múltiple, la plataforma al final va a calificar todo el examen a conforme las respuestas fueron guardadas. Ok. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más dudas hasta aquí? Yo sí tengo una pregunta. ¿Se pueden hacer de relación de columnas? Sí, vamos a hacer una, si gusta. ¿Me ayuda? Sí. Vamos a donde dice agregar, vamos a otra vez al listado de preguntas. Agregar nueva pregunta. Y vamos a agregar una pregunta con opción de enlace. ¿Sí, ya la vimos? Ah, ok. Ok. Aquí vamos a ponerle, aquí sí es importante que ustedes le pongan arrastra o darle la indicación. Y la ponderación, ahora sí, ustedes también es libre. ¿Me ayuda si gusta con la ponderación, doctora? ¿Eso depende más o menos del número de preguntas? Exactamente. Por ejemplo, si son tres, sería que un porcentaje, 33%, algo así. Este sí, ya sería que ustedes manejen el 33 o el punto 33 o como ustedes lo quieran manejar. Si lo quieren manejar a escala o la ponderación, pues ya al final, al final la ponderación les va a parecer como acertada de esa pregunta. ¿Vale? Si le ponemos 2.5, ¿no? Ok. Grado de dificultad, puede ponerle 2. Este es opcional. Ok. Nos vamos hasta la parte de arriba donde dice edición de respuestas. Ajá. Aquí nos muestra enunciados y las respuestas. ¿Vale? Vamos a donde dice agregar respuesta. Escriba el enunciado que desea agregar. ¿Me ayuda con alguna, doctora? Ok. Podría ser ahí presión de CO2 elevada. Y aquí vamos a ponerle la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, doctora? Ok. Sería, por ejemplo, acidosis respiratoria. ¿Acidos qué? Acidosis. Ajá. Respiratoria. Aquí ya agregamos una pregunta, un enunciado y una respuesta. Ok. Sí. Vamos a agregar otra. ¿Me ayuda, doctora? Ok. Le ponemos bicarbonato bajo. ¿Ok? Respuesta, acidosis metabólica. Metabólica. Respuesta, agregamos otra. Otra más, bicarbonato elevado. Ahora, alcalosis metabólica. Le damos guardar. Y aquí, con esas tres, si gustan, ya podemos iniciar, ya podemos iniciar la, la pregunta. Nosotros ya tenemos esas tres preguntas. Estas tres, estos tres enunciados con tres respuestas. Ajá. Al final, vamos a darle guardar. Y listo. La pregunta se ha guardado exitosa, satisfactoriamente. Vamos a donde dice ver, ver preguntas. Y aquí está, mire. Arrastrar la respuesta correcta. Obviamente ya sabemos que esta pregunta es de opción múltiple. Si la queremos editar, nos, no, la editamos. Le damos en editar. Y nos muestra otra vez la página donde estábamos. Ah, si quiero agregar otra, otra respuesta a esta. Ah, pues entonces vamos a agregarle otra respuesta. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y aquí siempre vamos a ver. Sí, muchas gracias. Preguntas que han sido abordadas. Ajá. Y aquí está, mire. Hasta el final, aquí está. Ahora está la respuesta correcta. Y aquí, obviamente, este es el perfil que nosotros vamos a ver. Al alumno se le va a mostrar aleatorio, para que no sea tan obvio. El alumno va a poder arrastrar la respuesta que es. Y así se hacemos las preguntas de enlace. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Si nosotros queremos eliminar una pregunta, por ejemplo, que esta es pregunta, este, libre, ¿no? De complementar. Aquí nosotros le vamos a dar, vamos a seleccionar la pregunta donde dice eliminar en el botoncito. Y le vamos a dar preguntas, borrar preguntas seleccionadas. ¿Vale? La borramos. Y ya no tenemos la pregunta. ¿Vale? ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, ingeniero, para agregar una imagen y poder describirla. ¿Quiere agregar una imagen a la pregunta? Sí, por ejemplo, yo uso mucho el que describan una lesión, por ejemplo. Entonces, describir la lesión que se presenta en la siguiente imagen. Y nada más para poder agregarla. Ah, ok, doctor. Vamos a bajar una imagen. Lesión de qué, doctor? Describa la lesión que se presenta en la siguiente imagen. Por ejemplo, una úlcera. Vamos, por ejemplo, esta, ¿no? Si ustedes tienen ya las imágenes, vamos a guardar imagen como. Vamos a ponerle úlcera. Listo, la agregamos, ¿no? Ok, vamos a, ya la descargamos. Vamos a darle donde dice una nueva pregunta. Esta pregunta, ¿cómo quiere que la agregamos? ¿Cómo abierta? Porque me imagino que va a saber, quiere saber, ¿no? Sí, sería abierta. Ok, vamos a ponerle instrucciones. Ve la, ve la imagen, ¿no? O visualiza bien la imagen. Como indicaciones, ¿no? Como una instrucción. Y, y la pregunta sería, ¿qué, qué es lo que, qué tipo de úlcera es? O, ¿qué, qué es? Describe las características. Vamos a, aquí, aquí, aquí nos va a mostrar la imagen. Aquí nos da una opción en la pregunta. Si ustedes ven aquí una, un recuadrito. ¿Sí lo ven? Ok, vamos a darle donde dice el origen. Y vamos a darle... Aquí estaba la opción. Un segundo. Aquí está la opción. Y aquí está la opción. Aquí está la opción. Gracias. 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 No, parece que ya nos movieron el, el, el ícono. Pues ya he descargado la imagen, que no es solo con pegar. En teoría sí, pero no nos está permitiendo. Déjeme ponerle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La está descargando. Ya la está subiendo a la plataforma. Vamos a esperar a que suba un poquito. De igual manera, para las imágenes, ¿tiene algún peso en específico? Sí, que sean menos de 20 megas. Esta como pesa poquito, no va a afectar tanto. Ingeniero, esta sección anteriormente no la teníamos. Este no, no, pero ahorita ya con la nueva actualización. Con la nueva. De alguna manera, pues, como que vemos que no va a estar tan fácil. Pero, pues, ensayándolo, creo que tendremos que ir aprendiendo poco a poco. Sí, claro, doctora. No hay ningún problema. Y si alguno de ustedes quiere volver a que les expliquemos y todo ello, no hay ningún problema. Estamos para eso, para ayudarles, para que puedan subir sus tareas, puedan atenderla en la plataforma. Hasta ahorita, pues, es muy, 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 es casi imposible que la entendamos al 100%. Pero es muy fácil de ocuparla. Vamos a cualquier cosa, pues, este, nuestros números están en contacto para que en cualquier momento ustedes nos llamen y puedan, este, y les podamos ayudar en lo que ustedes necesiten. No hay ningún problema, doctora. Gracias. Sí, claro. Perdón, doctor. Doctor Camacho, ¿usted qué es? ¿Es dermatólogo o qué? ¿Cuál es su especialidad? Soy médico legista, doctor. Doy clínicas de medicina legal. Sí, es importante. Bueno, sin embargo, el hecho de escribir una úlcera, yo soy reumatólogo. Entonces, digo, a mí en lo personal, en lo personal, este, una úlcera y con los antecedentes de los pacientes con padecimientos autoinmunes, se me haría más fácil preguntar la histología. Es más, digo, como clínicos a veces nos cuesta mucho trabajo todavía diferenciar, por ejemplo, esa imagen de un pioderma gangrenoso, de un eritema elevatium o de una simple vasculitis. Entonces, para mí, digo, estoy viendo que está muy complicado, a mí se me hace muy complicado, además, no es la única actividad que tengo que realizar. Y, obviamente, a mí se me haría como de mayor utilidad que el alumno describiera, se supiera mejor la histología que describir la lesión. Claro, en usted tiene que hacerlo doblemente porque es médico legista. Entonces, tiene que ver también mucho el proceso microscópico. Para nosotros también es importante los dos procesos, pero viendo que la, digo, no queremos formar especialistas, pero sí queremos darle, por ejemplo, en mi caso, una mayor utilidad al alumno para responder el examen en cierta forma para el examen nacional de residencias, que difícilmente puede llegar a tener imágenes. Son más bien preguntas cerradas, concretas, y obviamente, digo, sería de mayor utilidad. Viendo este tipo de problemas, yo estaba yo tentado a preguntarle al ingeniero. Pero para mí es más importante la clínica y en un momento determinado, aunque no tengo o no se contempla que se les dé clínica, mucha de la información que yo les paso a los alumnos es más bien con datos de imágenes, de fotografías. Pero hablando específicamente para exploración, pues que supieran, por ejemplo, cuáles son las maniobras, la maniobra de Allen, para ver que no haya problemas de obstrucción o bloqueo o de trombosis, que se me hace interesante para nosotros como tal. Yo creo que debe de ser una propuesta, no a corto, sino a mediano y un poquito más a largo plazo. El poder generar este tipo de exámenes que nos va dando algunas otras características. Pero a mí de entrada se me hace muy rebuscado, muy complicado. De hecho, ahora sí, nada más es para hacer el ejercicio, el ejemplo, para que podamos ver cómo podemos subir las imágenes, en este caso de una lesión o lo que sea. Y por eso se hizo así. No sé si la doctora que nos ayudó con la pregunta, le quedó claro de la pregunta. Y así sube, sube la pregunta con imagen, Doc. Sí, sí, no, no hay ningún problema. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo tengo una pregunta. Ajá. Este, por ejemplo, si yo quiero poner un caso clínico, porque a veces, pues, necesitamos escribir al paciente, datos, signos y todo. ¿Tengo un límite para hacer ese caso clínico? ¿Me refiero a palabras? ¿Un límite de palabras? Sí, tiene un límite de palabras. Por ejemplo, aquí nosotros y nosotros ponemos una pregunta. Aquí nos muestra las palabras que van creadas. Como límite no hay, pero como una pregunta, pues, es un poco corta, pero sí, no hay ningún problema. Puede agregar el texto que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a agregar un texto. Este texto, ¿No? Un texto más largo. Donde podamos copiar y pegar. Y aquí nos muestra, miren. Ya nos dio la parte de la pregunta. Como tal, no hay ningún límite. Solamente aquí nos va creando aquí los caracteres y las preguntas que han sido, que han sido, que han sido guardadas. En este caso, si usted también se le, se le, se le pone algún límite o una restricción de las palabras, en cuestión de texto, puede también usted apoyarse de la parte donde dice las instrucciones. Aquí también usted puede meter texto, agregando como una instrucción de ese caso clínico. Ok, gracias. Sí, claro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Obviamente aquí en el, en las preguntas ya agregadas, aquí nos muestra todas las preguntas que ya están agregadas. Y posteriormente acá en, en el examen. Si ustedes quieren que esas preguntas estén aleatorias, es también muy válido de ustedes hacerlas o ponerlas, especificarlas dentro de este, de esta parte donde dice de forma aleatoria. Vale, si no quieren que el examen se muestre así. Porque así como, así como ahorita configuramos estas preguntas, así le van a aparecer al alumno. Bueno, nosotros tendríamos que ponerle la, la opción de, de aleatoria para que se le haga más difícil al alumno. Si es en caso de que ustedes lo requieran. Vale. ¿Dudas hasta aquí? De la elaboración de un examen. No, todo bien. Gracias, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a, vamos a pasar a la parte final donde dice enlaces externos. Aquí el doctor ya tiene compartido, aquí el coordinador, su coordinador les tiene que, que pasar, este, las cosas que quieran ustedes compartirle como, como, como algo adicional a su clase. En este caso nosotros tenemos canales de YouTube que nos han, que nos han ayudado en diferentes materias. Aquí, por ejemplo, creado por Israel Calderón Bello, era el, el, el coordinador que estaba en ese momento. El, el alumno va a visualizar. Que aquí está un, 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 un enlace, un enlace externo. Donde nosotros vamos a darle clic. Y nos va a mandar a un, a una liga de YouTube. En este caso, pues aquí ya nos muestra lo, lo, el enlace. La clase ya, ya brindada, asignada por el doctor Rubén Darío Sánchez. Y este, este, este enlace, estos, estos videos, eh, no están listados. No tienen, si ustedes lo abren, si ustedes preguntan, o si ustedes lo buscan así, no lo van a poder encontrar. Solamente se van a poder encontrar por el puro link. Pero el link que es solamente, este, les, se les proporciona a usted, a los coordinadores. Para que puedan ingresar. Si ustedes quieren, en determinado momento. Ah, no, pues yo vi un video. De, este, no sé. Medicina legal, ¿no? Si yo vi este video de, este, ¿no? La medicina legal, forense, gran ayuda, solución a los delitos. Si yo, si yo veo este video. Y se los quiero compartir. A mis alumnos. Ustedes lo que van a hacer solamente es copiar este link. Copiar. Y le van a dar donde dice añadir enlace. En donde dice la viga de URL. Le van a poner. Y le, y le, en el título le van a poner medicina legal. La descripción es opcional. No hay ningún problema si la quieren poner o no. No hay ningún problema. Ajá. Ustedes le van a, al final le van a dar, eh. Si quieren que la capturar la pantalla. La página enlazada. Lo pueden realizar igual. Es para que le salga, al momento de la pantalla, le salga el, la captura. Le damos guardar. Y listo. Se ha guardado el enlace correctamente. Y nosotros nos vamos a ir hasta abajo. Y aquí ya aparece, miren. Si se dieron cuenta. Y ya el alumno ya va a ver. Ah, pues este. El doctor nos puso un enlace para que veamos un video. Ustedes en la clase le pueden decir. ¿Sabes qué? Pues este. Te voy a poner un link para que ustedes lo vean. Y en enlaces externos, en la parte de lo que es de hasta abajo. Ya les va a aparecer. Medicina legal. Y le damos en YouTube. Y en automáticamente nos muestra la página, la página donde se, se copió el link. ¿Vale? Y pues ese es lo más destacado de, de ahorita. Ustedes pueden ver, bueno, hay otra parte donde dice alumnos. Aquí ustedes, eh, ustedes, nosotros vamos en la introducción a la cirugía. Y alumnos. Vamos a la parte donde dice, eh, los, la lista de, aquí son nuestros alumnos. Que el, que el doctor tiene. O que tuvo. En ese momento. Y aquí están todos los alumnos. Si ustedes quieren descargar el archivo. La lista. Y compararla con la que ustedes ya deberían de tener o tienen. La descargan. Y aquí les va a aparecer la lista. La lista de todos los alumnos que están en esa clase. Aquí tuvo 20, tuvo 29. Y aquí está el nombre y el correo. El correo ahorita no lo están ocupando. De hecho, no lo ocupan ellos. Pero este es correo ya como que institucional. Al momento que se les crea su usuario y contraseña, se les crea su, su correo. ¿Vale? Y aquí pueden ver también la, 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 la lista. Se las da ordenadamente de, de nombre, de apellido paterno. Hasta el, hasta el final. ¿Vale? Y pues a grandes rasgos, a grandes rasgos es lo que nos ayuda la plataforma para que, este, pues realicen sus tareas y, y exámenes. No sé si tengan dudas o quieran que volvamos a explicarlo. Como, como ustedes me indiquen. De cualquier forma, pues este, esto no va, no, no va a quedar al 100% ahorita. Pero vamos a, podemos irlos trabajando para que, este, para, para poder ayudarlos. Si gustan, les paso mi número telefónico. Para que, si gustan, me puedan llamar o escribir. Y sin ningún problema les podemos, este, les podemos ayudar de manera remota en el momento que ustedes lo soliciten. No sé si les tengo alguna duda o algo así. Nada más me ayudan a pasar. Todo, excelente, gracias. Parece que todo bien. Sí, en lo personal, pues un poco lo de los exámenes, que es nuevo. Pero, pues, haciendo el ejercicio, podemos hacer más preguntas, ingeniero. Sí, claro, esto es, esto es conforme la marcha. Conforme vayamos avanzando con esta actualización, parece que es, es un poco más amigable a lo que teníamos anteriormente. Ustedes como eran maestros de, del, por eso decirlo, del año pasado. Sí, pero aún así la, 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 la plataforma nos ayudó para, para encontrar más rápido las cosas. El proceso sigue siendo casi el mismo, pero la funcionalidad es lo que nos va a ayudar para que generemos las tareas, la visualización de los alumnos. Se va a trabajar posteriormente para que, para que las clases o los, o las clases en Zoom se puedan abrir directamente desde aquí. Pero ya posteriormente les haremos llegar un tutorial para que ustedes lo puedan visualizar. Muchas gracias. Gracias. Ya les pasé mi número para que cualquier cosa, pues, nos puedan llamar. Nelly, ¿me ayudas con tu número? Poniendo en el chat. Sí, claro. Ingeniero. Dígame. Yo tuve problemas el, el año pasado. Ajá. En, en, en la contraseña. Solamente tenía la opción de entrar a la plataforma en el primer grupo. O sea, yo tenía los tres grupos el, el mismo día. Y después eran, 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 era continuo las clases. Pero tenía yo mucho problema con el segundo y con el tercero. Entonces, muchas ocasiones tuve que solicitarle al jefe de grupo que él tuviera, me diera el acceso a su pantalla. Porque de repente me quedaba bloqueada y quería yo entrar nuevamente. Y estaba ocupada tanto por el profesor que tenía o había tenido el curso anteriormente. La clase. La clase. Entonces, como que ha sido, bueno, para mí, ha sido el problema más importante que este, que he tenido en, en el acceso. Como yo solamente doy en el noveno semestre, entonces no estoy frecuentemente conectado todo el año. Entonces, este, ahora que me va a tocar, de agosto a diciembre, a noviembre, entonces quisiera que me hiciera favor, digo, voy a tener cuatro grupos, dos los lunes, dos los miércoles, pero van a ser, este, continuos. Entonces, este, y en varias ocasiones tuve necesidad de comunicarme, pero ni aún así me daban el acceso, este, continuo para, este, seguir con el resto de los grupos. Entonces, este, quiere que le llame yo después o, o no sé cómo. Yo, eso ya lo coordinaría su, su, ya lo coordinaría su coordinadora de noveno. Entonces ya no hay ningún problema. Ya, ya les, ya les harían las cuentas, se las, se las monitorean y ya no hay ningún problema de que se, de que entren y salgan. Ya se acabaría su clase y inicia la siguiente. No hay ningún problema. Ok. Pero ya se iría con su coordinador. Ok, le agradezco la atención. Sí, claro. Que paso, buen día. Igualmente, buen día. Este, pues, si ya es todo, doctores, este, me ayudan con su, con su chat, poniendo su nombre completo para nosotros tener la evidencia de, de la capacitación. Y si en dado caso de que tengan algunas más dudas, pueden llamarnos, eh, no hay ningún problema. Estamos abiertos a explicarles las veces que sean necesarias para que ustedes puedan entenderlas y puedan, este, sacar el mayor provecho a esta plataforma, que es para, pues, la realización de tareas y, pues, este, realización de exámenes. ¿Vale? ¿Vale? Si no hay otra cosa, pues, este. Muchísimas gracias. Tengan un buen día. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias a la, por la colaboración de todos. Y los que tengan dudas, pues, si gustan, se pueden quedar. Y lo podemos volver a explicar, no hay ningún problema. Los que entraron al final, eh, si gustan, me pueden esperar y a que salgan los, los que ya no tengan dudas y nos quedamos, no hay ningún problema. Gracias.